¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recogí la cocina y ya no me di cuenta del zumo, chicos. Así que lo voy a fregar un momentito y me lo voy a hacer mi zumo y voy a sacar ahora a mi perro. Que tengo que sacarlo. Hoy amanecido, lloviendo, chicos, me despertó a las 7 de la mañana, me despertó la lluvia. El único que está yendo al colegio es Nicolás. Los mayores aún no han empezado. Hoy precisamente va José David a la presentación. Hoy es viernes y va la presentación para ver en qué clase le toca, con el profesor que le toca y con los amigos y demás. Así que puse tempranito la comida. Porque no recuerda qué hora me dijo chicos que tenía la presentación. No sé si me dijo a las 11. Digo, pues voy a ponerlo corriendo. Y una vez que lo deje a él allí, pues quiero ir al albi. Porque tengo que ir a por, de estos chicos, a por sal, para la lavavajilla y a por el abrillantador. Que lo puse ayer y me salieron las luces. Voy a fumar ya el caldo. Hoy he puesto el cuchillito y me ha mojado de un poquito de caldo. Y voy a fumarlo ya chicos. Pues eso, que hoy ha amanecido lloviendo. Yo dejé anoche dos o tres cositas tendías. Yo me parece a mí que se me han mojado. Porque aunque yo la meto debajo de aquí, de una marquesina que tengo. Pero creo que ha estado haciendo aire también y yo me parece a mí que se me ha mojado algo. Menos mal que recogí algunas que tenía secas. Y esas las dejé ahí porque precisamente estaban un poquito mojadas por algunos sitios. Pero yo creo que se ha mojado más todavía. Así que nada. Voy a cerrar la olla. Y ahora ya cuando se levante mi hijo, porque nos tenemos que ir. Y no sé a qué hora me dijo chicos. No sé si me dijo a las once o a las once y media. Así que como ahora mismo son las diez. Esto en una horita ya está hecho. Pues, y de todas maneras está aquí Lidia. Si yo me tengo que ir con José David, pues mi hija está aquí que ella ya lo termine de apagar. Bueno, pues nada chicos. Vamos a ir, voy a ir a ver si adelanto. He puesto una lavadora, que es lo que está sonando. Y voy a ir a ver si me da tiempo de fregarlo antes de irme, mientras el puchelito se va haciendo. Y venga, vamos a seguir adelantando un poquito las cosas. ¡Gracias! 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 Este trapo está muy bien. Para los cristales, ¿vale? Para los cristales y los espejos quedan súper bien. Este lo compré en Aldi. Creo que Mercadona también tiene un trapo de este. Y van súper bien. Me gustan mucho. Se me ha roto esto chicos. La lamparita de aquí. Los cojines estos le quité yo el otro día, las fundas para lavar y los. Pero quiero lavar, quiero lavar los cojines también. Le quiero dar una agüita antes de ponerle unos cojines limpitos. Le quiero dar una agüita. Pero me voy a esperar un poquito hasta que a mí no los días un poquito mejores. Porque ahora está lloviendo y no se me va a secar en el mismo día. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada chicas. Nos vamos a meter ya a la habitación. La había terminado también de arreglar. Para dejarla también preparada. A ver si me da tiempo de dejarlo, por lo menos lo más básico, todo ya arreglado. Así que nada. Me di a Alia a quitar las sábanas de las camas, chicas. Ya tengo mi ventana abierta. Llevo toda la mañana abierta. Para que se ventile. Así que nada. Vamos a cerrar la cama. Voy a cerrar un poquito porque hay gente en la calle y se están escuchando de hablar. Así que nada. Quiero quitar las sábanas. Y cambiarla ya toda. Aquí tengo dos fundas, chicas. Suelo ponerle dos fundas. A las almohadas. Yo no le pongo las fundas estas que suelen venir. Para proteger las almohadas no se las suelo comprar. ¿Vale? Antes sí. Pero ahora no porque... Las que yo le ponía que tenían cremalleras aquí. Resultaba que me dejaban... Pues... Se me quedaba como la almohada más encogida. Y era muy incómoda. Así que prefiero ponerle dos fundas de estas. Cada vez que se las quito, pues le quito las dos y ya está. Yo funda de estas tengo muchas. De la parte de arriba tengo muchas. Y de esto pago igual. Pongo dos sábanas. También. Porque como ya os he comentado otras veces, la parte de abajo mía es de... La tengo que son de plástico. Y los cubre colchones es de plástico y ahora mismo en verano mete mucha calor. Ahí. Voy a poner dos bajeras. Voy a poner dos bajeras. Y ya está chicos hoy cuando vaya al cole. ¡Bien! A ver qué plan es el que hay. Ahora por la noche está haciendo más fresquito. Pero lo que hago, hay veces que le pongo unas sábanas y otras veces lo que hago que como... Yo me acuesto con esto, con lo de... Esto, chicas. Esto es un nórdico. Esto es una funda nórdica. Entonces, ¿qué pasa? Que como está doble, pues muy gordita. Y esto pues la verdad que quita bastante bien el frío. Así que con esto es con lo que... Con lo que nos arropamos. El otro día estando buscando en las ropas de Nicolás que le hice la limpieza. Chicos, me... Os acuerda que os comenté que yo tenía lo que era en... En verano tengo esta funda nórdica. Vale, de florecita. Tengo otra en lunares. Tengo otra en marrón. La de lunares así negra. La suelo yo poner cuando es... Ahora, cuando empiece ahora lo que es el... La de lunares la pongo... Suelo ponerla en el invierno. Y la otra que tengo así en marróncita, pues ahora ya en el otoño. Cuando entra... Ya mismo, vamos, que falta dos días o tres. ¿Para que entre? Pues... La que pongo en la marróncita. Y el otro día estando arreglando la ropa de Nicolás, yo no me acordaba de que tenía... Claro, guardo también las cosas, que después no me acuerdo ni lo que tengo. Y en una de las cajas que tenía metida en su cuarto, tenía las fundas estas que venden... Las fundas no, las corchas. Las corchas estas blancas, que las hay en blanca, las hay en varios colores. Porque tiene Ikea, que las suelen usar tanto para tapar sofá, como las suelen usar para las camas. Pues yo tengo dos de esas, tengo guardadas. Lo que pasa es que en una de ellas la tengo partida por la mitad, porque la partí... Hará dos años así, la partí para tapar el sofá. Y después dejé de usarla para el sofá, porque como es muy clara, pues la verdad se ensucia mucho. Entonces dejé de usarla para el sofá. Pero tengo ahí la otra, que es entera, que la tengo entera. Y yo no me acordaba ya, no me acordaba de esa corcha. Y me di cuenta el otro día, digo, hoy... Digo, madre mía. Así que nada, ni acordarme, chicos. Así que lo que he hecho es que en cada caja he puesto por la parte de afuera de las cajas, cuando las he cambiado, he puesto todo lo que tiene dentro. Todo el contenido que tiene dentro, lo he ido poniendo en un papelito afuera a la caja pegada, para saber lo que tiene para acordarme, si no, no me acuerdo, chicas. Y se me ha pasado todo el verano sin ponerla. Solo he estado poniendo esta, la quito, la lavo, la pongo, la lavo y así voy. Pero bueno, no pasa nada. Mientras estén las cosas limpias, pues ya está. Así que nada. Venga, pues ya he quitado las sábanas. Hoy no las voy a poner a lavar. Las voy a poner a lavar mañana porque ya tengo dos... He puesto ya hoy dos lavadoras. Y las cosas no se están secando ya últimamente, no se me están secando en el mismo día. Está tardando un poquito más en secarse. Así que las dejaré ya para lavar la mañana, como también mañana tengo que quitarla de los niños. Pues la lavaré ya mañana. Así que ahora mismo ya tengo estas dos limpiezas. Estas funditas ahora mismo las tengo limpias, chicas. Esta la quité, la quité este lunes. Hoy es viernes, ¿vale? La he quitado el lunes, la quité para lavarla y la tengo limpita. Así que... Nada. Tengo que comprar un cojincito, así un chiquitito para ponérmelo aquí porque lo tenía, pero mi hijo me lo ha cogido para su silla. Y me ha dejado la cama sin cojín. Así que nada. Me ha puesto para echarlo a lavar. Y hasta ya le voy a quitar un poquito el polvo, así de por encima y ya está, chicos. Porque si no, le va a coger todo. Me preguntaste ahí hace tiempo que cómo limpiaba yo lo... que con qué lo limpiaba, chicos. Que con qué lo limpiaba. Yo limpio los muebles de mi casa, lo limpio con agua y jabón líquido. El jabón mismo de las manos, el que tengamos en ese momento, es con lo que yo limpio mis muebles. Y queda muy, muy bien, aparte de que deja un olor estupendo. Están limpiando y te está dejando el olor del jaboncito. Y huele muy bien, aparte dejan muy bien los muebles, ¿vale? ¡Gracias! Y huele muy bien. ¡Gracias! Bueno pues ya está chicos, ya está la habitación arreglada, todas las cositas arregladas, así en cada otra cosita más. Bueno pues ya está chicas, acabo de llegar, he ido a llevar ya a mi hijo al instituto, he ido a mirar, me he pasado por Ardi como ya os comenté, he traído el arrellantador y la sal, porque con una mano no puedo chicos, que pesa, mirad, la sal para el lavavadilla. Bueno pues nada, y el pucherito pues ya lo tengo aquí, que ya también está hecho, ya lo tengo hecho chicas, aquí está, mirad que blanquito ha salido, mirad que cardito, súper blanquito, muy rico chicas. Gracias. 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 Gracias.